Hola, un cordial saludo. Durante la última semana en nuestro país han sido asesinados 13 jóvenes, 13 hombres, los primeros en edades comprendidas entre los 12 y los 15 años y recientemente lo que sucedió en el Cauca con personas también muy jóvenes. Esto provoca un dolor muy grande y debe provocar un dolor muy grande en cada uno de nosotros y nos tiene que obligar como nación a reflexionar. Una sociedad no puede ser viable si está matando a sus propios integrantes. Todos nosotros merecemos como mínimo el derecho a que se respete nuestra vida. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar en este momento, en esta situación? Es mucho lo que puedes hacer. Primero, respetar al otro. La dignidad humana está por encima de cualquier otra consideración. Se impone en este momento que todos, como un solo país, como una sola persona, juntos vayamos y luchemos por que se respeten los derechos de cada uno de nosotros. Que estés muy bien.